Si un caso tan conocido como el de los 43 estudiantes de Ayotzinapa no ha sido resuelto, ¿qué pueden esperar todas las demás familias de personas desaparecidas en el país? A finales de agosto de 2019, la Organización de las Naciones Unidas dijo que la desaparición de las personas en México constituía una tragedia humanitaria. Este año se cumple un lustro sin saber en dónde están los 43 alumnos de la normal rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa. ¡Viva, viva! ¡La lucha sigue, sigue! En principio creo que el Estado tiene la obligación de resolver no solo el caso de los 43, sino de todas estas personas que han desaparecido en el país. El problema es que en su momento no hicimos nada para frenar esta ola de personas desaparecidas y fue creciendo y creciendo y creciendo al grado de que ahora son más, según cifras oficiales, pero los colectivos tienen cifras mucho mayores, de 40 mil personas desaparecidas. Durante la llamada Guerra Sucia, los padres de los desaparecidos inmortalizaron la consigna Vivos se los llevaron, vivos los queremos, la cual sigue haciendo eco. La desaparición en México, como bien dices, tiene un antecedente muy terrible de la Guerra Sucia en los años 60 y en los años 70, donde eran muchos, sobre todo jóvenes, muchos de ellos estudiantes que fueron desaparecidos por el Estado mexicano. Ahora tenemos pruebas que fue el propio Estado mexicano quien desapareció a estos jóvenes y de muchos de ellos no tenemos, y sus familiares nunca supieron bien a bien qué pasó. Porque Dios se los llevaron y vivos los queremos. La falta de acción de la autoridad nos ha llevado a esta crisis de personas desaparecidas. La falta de acción de la autoridad y en muchos de los casos el propio involucramiento de la autoridad nos ha llevado a que esta frase nos diga muchas cosas y nos recuerde muchas cosas. Políticamente vivos, no has muerto, no has muerto, no has muerto, camarada. Tu muerte, tu muerte, tu muerte será bien. En el caso de Ayotzinapa específicamente, el diálogo ha sido distinto, la apertura ha sido distinta. Pero también creo que hay por lo menos otras 40 mil personas desaparecidas hasta las cuales no les están respondiendo de la misma manera. Y es por eso que quienes siguen buscando en las fosas de todo este país, en el territorio de todo este país, son los propios colectivos, las propias organizaciones de familiares. Quienes han creado todos estos colectivos, todas estas organizaciones, quienes se han aventurado, quienes se han vuelto rastreadoras, quienes casi ya son más expertas que cualquier médico forense en este país, cualquier perito para buscar cuerpos. ¿Por qué? Porque la autoridad nos ha quedado a deber. Sí se tiene que hacer un trabajo en conjunto con todas estas organizaciones y colectivos, en principio porque saben mucho más que la autoridad. Ischel Cisneros dirige la iniciativa El Día Después, en donde crean conciencia de la realidad del país. El tema con el que empezaron fueron las desapariciones a través de un documental. También ayudan a vincular a voluntarios con asociaciones que trabajen la problemática. Además, juntaron firmas para presentarlas ante el presidente. Fuimos a entregar a Palacio Nacional estas 120 mil firmas para visibilizar el problema de la desaparición, pero en específico porque el Estado tiene en sus manos a más de 37 mil cuerpos que no han sido identificados, con los cuales les podrían dar tranquilidad a más de 37 mil familias. Si seguimos sin que nos importe este caso, o más bien sin que nos importe esta problemática, un día va a llegar el momento en el que a todas y a todos nos va a tocar la puerta. ¿Y por qué tenemos que esperar hasta ese momento? ¿Por qué no volteamos y nos solidarizamos con todas esas familias que están buscando a sus personas desaparecidas?